El amor te hace un idiota Es divertido porque es cierto Esta historia pasó hace unos años y hasta ahorita me doy cuenta Bueno, desde el inicio sabía que fui un tonto El punto es que yo tenía una amiga que me gustaba Yo le gustaba, lo sabíamos ambos, pero nadie declaraba su amor Nunca se armó, especialmente porque ella era bi Y yo había salido con una chica que decía que era bi Y resultó que no era bi, sino que le gustaban las morras ¿Cómo la ves? Pues ya estaba chiscado con el tema Y bueno, esta amiga que le diremos a Ariana Y yo empezamos a reconectar en pandemia Empezamos a hablar y todo Y como que volvió a surgir el amor Pero esta vez no me quise quedar callado Habíamos planeado hacer un viaje a la playa entre amigos Pero ella no trabajaba, no tenía dinero ni nada Y yo de mis ahorros le piché el viaje Pero dije Tengo que confesarle mi amor antes de que vayamos a la playa Porque si se lo confieso allá y nos reciclo Pues va a ser muy incómodo para ella En el tiempo que no hablamos Ella tuvo como unas 5 o 4 novias Y yo creía que le gustaba Claro que no Pero por un viaje gratis cualquiera te dice que sí Va a doler Uy, la historia de la morra que me gustaba Y la invité a un viaje a la playa Habíamos planeado un viaje a la playa entre amigos Para el año nuevo Y yo lo pagué todo Porque ella me dijo No tengo dinero Pero después yo te lo compenso Con un viaje al bosque Bueno, el punto es que le declaré mi amor Y a esta chica no le gustaban los chicos Le gustaban las chicas Pero decía que le gustaban los dos Ay, bueno, así sí Ya, como un niño chiquito La confesión fue difícil Pero ya le dije Oye, me gustas Quiero ir a la playa contigo Pero pues No quiero que sea incómodo Entonces si no te gustó Lo mejor sería que no vayas a la playa A lo que ella me dijo Ay, ¿cómo crees? Pues puedo fingir que me gustas Durante un mes Para ir a la playa gratis No es cierto No, tú me gustas también No mames Ese cabrón Si se pasa de la asa No, yo ya estaba enculado Real Y eran esas morras Que decían que eran brujas Que les gustaba el horóscopo Me ponía a ver su horóscopo Si éramos compatibles ¿Qué día nací? ¿A qué hora? ¿No les ha pasado que salen con alguien Y sienten que le dan asco a esa persona? Y bueno, empecé a salir con esta chica Que sí mostraba interés por mí Pero había algo raro Y ahí aprendí una gran lección Amigos, si les gusta una chica Jamás, jamás Se muestren vulnerables Jamás, jamás Y no faltará la que diga No, conmigo sí pueden ser vulnerables No pasa nada No es cierto No hagas caso, no es cierto Bueno, el punto es que esta morra Que la invité a la playa Pues sí fingió que me quería Pues para ganarse el viaje a la playa Estuvo bien Ella me invitaba a fiestas bien feas Yo la invitaba con mis amigos y todos Y una vez Solo una vez la traté de besar ¿Y qué creen que hizo? Esquivo, esquivo No te digo que no estoy lista, eh Pero sí te abrazo Porque ese viaje no se me escapa Sí me pasé de güey Cada vez que la veía Le invitaba a las comidas El Uber y todo Le regalé una Alexa No, no Y fuimos al viaje del año nuevo En el viaje ni me hacía caso Se sentía bien raro el feeling Y mientras yo veía que se chateaba así románticamente con otras chavas Pues el viaje a la playa con esa chica estuvo raro Porque si era como de güey ¿No se supone que también te gustaba? Estuve todo el día con ella Y cuando regreso a mi casa le mando unos mensajes y pinche biblia que me manda Esta chica me dijo que se obligó a quererme Pero pues realmente no me quería de ese modo Y lo entiendo Está bien que no me quisiera Pero qué casual que me lo dijo después del viaje a la playa gratis Y me dijo Mejor hay que quedar como amigos Al siguiente día salió con su ex Y dos semanas después Ella tenía nueva novia